El 7 de agosto, desde muy temprano, con diferentes actividades y misas, en la parroquia San Cayetano esperan a los cientos y cientos de fieles que hoy se acercan hasta aquí para pedir trabajo o para agradecer el que ya tienen. Siempre en nombre de nuestro Señor Jesucristo, honrando a nuestro santo patrono San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Bueno, ¿qué significa un 7 de agosto para los fieles? Y muchas cosas, porque primero vemos mucha gente que son agradecidos y vemos cómo vienen a agradecer, también vienen a pedir, siempre por el pan y el trabajo, dando gracias y pidiendo por los mismos. Y durante todas las jornadas, desde las 6 de la mañana fue nuestra primer misa, cada hora tuvimos misa, un movimiento de gente que se ve que, de acuerdo a sus actividades, se van acercando a saludar al santo patrono y a participar, sobre todo, de la Eucaristía. ¿Una fiesta se vive acá? Y para nosotras sí es una fiesta, sí, es una gran fiesta en honor al patrono del pan y del trabajo. ¿Por qué a San Cayetano se lo llama o se lo recuerda como el patrono del pan y del trabajo? Y una de sus virtudes era, fue un santo, vamos a decir, en su vida laical, ¿no? Él vio en los pobres esas necesidades, ¿no? Dentro de todo, de todas las cosas que le faltaba a la gente, veía a los enfermos, él hizo hospitales, hizo un banco para hacer préstamo de dinero para los más pobres y también compartía su propio pan con la gente más necesitada. Y entonces, viendo a cómo él se dedicaba a los pobres, él se le nombra como el santo del patrono del pan y del trabajo. El pan y del trabajo, ¿no? Bueno, hoy con muchas actividades durante todo el día, pero la procesión, ¿a qué hora sería? La procesión está programada y como siempre tradicionalmente es a las 16 horas por las calles de nuestro barrio. Y aquí en el playón a las 17 horas llega la procesión y se transmite la misa central presidida por nuestro viceprovincial de la congregación. Este año no nos va a visitar nuestro obispo por tareas que tiene otras ya comprometidas. Comentarnos, por favor, de lo que tienen aquí para ofrecer a la gente y la importancia también de esta venta, ¿no?, para ustedes. Y la parroquia ofrece en su día, ¿no?, aparte de lo tradicionales, pancito, mesa dulce, lo que es santería. Y santería hay de todo un poco, de lo que es la tradición de encender la vela en el Día del Santo, como las espigas que representan la prosperidad. Tenés agua bendita, tenés imágenes, rosario. Todo esto es para el fondo de la iglesia. Con esta venta la iglesia se arregla, se pagan los servicios, y una parte va a la diócesis. O sea que es muy importante, digamos, para ustedes regresar el evento, ¿no? Y esta venta se hace solo en el Día del Santo, sí, sí, sí. Se dedica pura y exclusivamente a los servidores a trabajar para el santo. ¿Y qué es lo que más se vende en el caso de santería? La vela, las imágenes también, el agua, las espigas. Y bueno, hay muchos que vienen a buscar libros, Biblias, o si no, algún cuadrito, algún recuerdo. Algo se llevan. Algo se llevan siempre, sí. Vendiendo pastelitos, sí, ya se han vendido bastante, gracias a Dios. La recaudación es para generar, ¿no es cierto?, el mantenimiento, todo de la parroquia, los salones donde se utilizan para los niños, de la catequesis. Acá tenemos desde infancia misionera, tenemos comunión, tenemos confirmación, tenemos para adultos, y bueno, todo ese es el servicio que prestamos durante todo el año, ¿no es cierto? Y bueno, hoy nos ponemos también al servicio de vender estas cosas dulces que han donado también, y todo para recaudar, ¿no es cierto?, para todo el año los gastos para la parroquia. ¿Y a cuánto lo venden? Estamos vendiendo los pastelitos de membrillo y batata, la media docena, 100 pesos, son todos al almíbar. Y como es algo que nos caracteriza a la iglesia, el pan y el trabajo de San Cayetano, entonces en función a eso la gente se acerca y colabora con la iglesia, comprando los pancitos para compartir en familia. Preguntaba yo fuera de Aris, ¿están bendecidos estos panes? Estos pancitos ya están bendecidos, porque por ahí algunos ya vienen del trabajo, y vienen un ratito nomás a la misa, entonces vienen, pasan un ratito, agradecen, y se van y pasan para colaborar con la iglesia, con los diferentes productos. Bueno, y coméntanos, a ver, ¿qué consta? ¿Trae dos panes? Trae dos pancitos, trae la estampita de San Cayetano con la oración de San Cayetano, y la espiguita. Perfecto, bueno, ¿y hasta el momento han vendido mucho ya? A la mañana casi no es tanto el movimiento, porque mayormente en el transcurso de la mañana la gente trabaja, pero sí en el transcurso de la tarde después de la procesión, se concurre mucha gente, o más a la noche cuando salen del trabajo. ¿Cuánto tiempo les llevó a armar todo esto? Y a hacer todo el tema de la organización hace tres o cuatro meses, porque se compran las estampitas, se arman las espiguitas, se limpian, después lo que tenga que ver específicamente en el armado de los pancitos, hace tres días estamos con esto, pero anteriormente todo un proceso para poder organizar lo que tenga que ver el evento. ¿Cuánto salen las bolsitas? 40 pesos.